Hola, soy Fácil Electricista, el de hoy les voy a enseñar a hacer tres tipos de empalmes El número 1, el cola de rata El número 2, el empalme simple El número 3, el empalme con nudo de seguridad Para iniciar, vamos a iniciar con el empalme cola de rata Una vez retirados 5 centímetros de aislamiento del cable, procedemos a hacer el empalme Lo ponemos en cruz Procedemos a poner el alicate En la mitad de nuestro empalme Y procedemos a entorcerlo Con las piezas, con la parte plana Vamos a ajustar nuestro cable Y quedemos el empalme con la otra Ahora procedemos con el segundo empalme, el empalme simple Después de retirado el aislamiento del cable, 5 centímetros más o menos a cada En cada cable, lo ponemos uno sobre el otro Y le damos una vuelta con una de las aquí Y procedemos a entorcerlo Los hilos nos quedan bien peinados Con las piezas, con la parte plana Procedemos a ajustarla Para que no quede ninguna parte que nos lastime Y este sería el empalme simple Y nuestro tercer empalme es el empalme con nube de seguridad Ponemos un cable uno sobre el otro Le damos una vuelta Lo pasamos por el respaldo Lo pasamos por el respaldo Del mismo Nos quedamos con así Y aquí procederíamos a entorcharlo A ver si nos quedan bien peinados Lo aseguramos con nuestras pinzas Así que harían nuestros tipos de empalmes El cola de rata Empalme simple Y empalme con nube de seguridad No olvides suscribirte a nuestro canal Para que no te pierdas de nuestros próximos tutoriales No olvides suscribirte al canal